Buenas noches, un saludo al grupo de las mujeres amaritanas. Este es un videíto en el que vamos a aprender a hacer un maquillaje natural para el día a día. Espero que les guste mucho. Vamos a realizar el maquillaje para el día a día. Es muy importante preparar la piel. Yo recomiendo utilizar esta hidratante de neutrógena y luego un anti-isolar, puede ser el de su preferencia. Bueno, lo primero es que vamos a organizar los ojos. Yo trato de peinar las cejas hacia arriba y darles como la horma. Voy a utilizar el corrector de Ruby Rose para los párpados primero que todo. Me gusta hacer primero los ojos porque si hacemos la piel, de pronto se nos ensucia un poquito la cara. Entonces así podemos limpiar. Y listo, como este es un maquillaje para el día a día, yo voy a sellar esta sombra con... Perdón, este párpado lo voy a sellar con una sombra del mismo color de la piel. Si algún día quieren un maquillaje más elaborado, pueden no sellar el párpado, sino que simplemente empiezan a aplicar las sombras. Yo lo voy a sellar con esta sombra de este color que es muy parecido al de la piel de ella. Hoy voy a utilizar dos brochas diferentes para difuminar. Estas son las dos brochas que voy a utilizar. Esta es un poquito más grandecita que se utiliza para este párpado medio de aquí, que es donde vamos a hacer un color de transición. Y luego esta para hacer un colorcito más oscuro. Entonces, como estos son tonos cafés, yo voy a utilizar tres tonos. El primer tono es este. Este es el tono que va a ser de transición. Entonces aplicamos un poquito en la brocha y lo aplicamos en el párpado con estos movimientos de abanico. Vamos a agregar otra capa. El segundo color que voy a utilizar es este. Miren que son también colores tierra, que también lo voy a utilizar con esta misma brocha. Pero ya no lo voy a aplicar tanto en el párpado, sino que lo voy a dejar un poquito más cerrado. Abrelo, mamita. Aquí donde ella tiene esta... Donde se le corta el ojo, lo voy a aplicar más ahí. Entonces lo mismo, cogemos un poquito. Miren que no es mucho. Y lo voy a aplicar sobre la cuenca de ella, sin irnos tan arriba como el otro color. La idea es que los dos colores queden resaltando. Entonces, como darle lugar a cada uno de este, solamente vamos a aplicar una capa. Si sienten que el primer color se perdió, pueden volver a coger un poquito. Yo a veces lo hago. Coger un poquito y vuelven y le aplican como para que se vea como la transición de los dos colores. Si sienten que el primer color del punto se opaco mucho. Este color lo que hace es que también le da un poquito de profundidad a la mirada al ser más oscuro que el primer. El último color que voy a aplicar es este café. Este ya es como para darle más profundidad a la mirada. Y solamente lo voy a aplicar en el extremo del ojo. Cogemos un poquito, sacudimos un poquito la brocha. Y en esta parte del ojo lo aplicamos a toquecitos. Y lo vamos difuminando hacia arriba en círculos. Con esos colores oscuros es mejor que cojan un poquito y vayan agregando y no que cojan mucho producto. Porque entonces después para limpiarlo es muy difícil. Entonces es mejor que cojan un poquito y si sienten que les falta, van agregando de a poquitos, de a poquitos. Y no como bastante porque después la sombra se queda ahí y ya les toca como volver a repetir el maquillaje. Ustedes calculan que tan intenso quieren que quede el maquillaje. Por ejemplo, hacia allá se le ve acá el café. Si ven la separación de los colores, aquí se ven ya más aranjaditos y aquí más café. Yo le quiero aplicar entonces una segunda capita para que se vea un poquito más intenso de este café. Y se le pueda ver un poquito más de profundidad a la mirada. Y listo, ahora hay que agregar un poquito de luz. Lo que yo hago es que con el mismo corrector con el que cubrimos ahorita el párpado, le aplico un poquito. Le aplico un poquitico nada más, no mucho, no se vayan a pasar. Puede ser con este dedito y se lo aplican acá, en toda esta parte externa del ojo. Miren que él solito se va difuminando. Otra opción de ese maquillaje también es dejarlo así. Sería un maquillaje mate. También queda muy bonito. Es una opción también muy bonita. Yo a veces lo hago, lo dejo así, solamente mate. Pero entonces agreguemosle el brillo para que vean cómo queda también. Cuando yo voy a agregar las sombras que son satinadas, en este caso voy a aplicar esta sombra. Me gusta mucho hacerlo con los dedos porque de pronto con la pinza no aplica... Perdón, con la brocha no aplica muy bien. Entonces yo cojo con este mismo dedo y lo voy poniendo así. A golpecitos en la parte donde pusimos el corrector. Y listo. Así quedan los ojos. Uno solo cierra con un poquito de brillo. También lo pueden dejar así sin el brillo, solo con el corrector también queda muy bonito. Para hacer la piel yo les recomiendo mucho que se laven las manos porque miren que yo estoy con las manos sucias y cualquier partícula que apliquemos ya luego en la piel se va a difumir y va a quedar feo. Voy a utilizar la base. Voy a utilizar la base, la True Match de L'Oreal en el tono W3. Este es el tono de ella. Entonces esta base como que uno pone el dedito aquí y la escurre como un poquito así. Esta base es de cobertura media, es muy buena para dejar a la piel con acabados muy naturales, para ya maquillajes más elaborados, digamos para un matrimonio, para un evento muy especial. Yo estoy recomiendo utilizar pues otra base. Esta la tengo yo como para esos eventos, es la de Milani. También es muy buena, esta tiene una cobertura alta. Y también sigue siendo muy buena, pero para el día a día me gusta más esta porque deja la piel como más ligera, más natural. La base siempre se aplica hacia abajo. Porque la piel tiene como unos vellitos, entonces si la aplicamos hacia arriba, esos vellitos van a ir en contra de esa dirección. Entonces es mejor ponerla hacia abajo para que quede la piel bien uniforme. Y listo. Antes de yo sellar el maquillaje con polvo, me gusta mucho aplicar antes los contornos y el iluminador. Porque cuando no hemos sellado todavía, estos como que pueden pegar más fácil en la piel. Yo utilizo una paleta de rubores e iluminadores de Ruby Rose. Perdón, de contornos e iluminadores de Ruby Rose. Esos dos contornos son iguales y tienen iluminadores satinados en tonos dorados, claritos y este es como más rosa. Entonces para hacer el contorno, lo voy a realizar con una brochita de estas así angular también como ven. Tomo un poquito. El contorno se aplica debajo de los pómulos. Para darle como más vida a los pómulos, ¿cierto? Podemos aplicar también un poquito. En este caso, ella no tiene la frente muy grande. Cuando hay personas que tienen la frente muy grande y quieren como disimular, se pueden aplicar un poquito de contorno aquí, como en las entradas del cabello. Ella no lo tiene así, entonces no le voy a aplicar. También el contorno se puede aplicar un poquito aquí, como en el barrio, como de la papada. Ella no tiene, entonces pues estoy haciendo como una emoción, pero en realidad no le estoy aplicando. Y un contornito de la nariz suave, lo podemos hacer con una brochita de estas. Yo lo que hago es como que medio la aprieto un poquito, cojo muy poquito producto, pues casi nada, y le hago como una especie de rayitas aquí en la nariz. Y las difumido muy bien para que dé un efecto como de una nariz más pulidita. Voy a aplicar un poquito de corrector, otra vez este mismo corrector. Aquí abajo de las ojeras, aquí en las ojeras, perdón. Como este es un maquillaje para día a día, no hay que corregir mucho. Mirad, las ojeras, un poquito aquí para darle luz a la nariz. Aquí, y un poquito aquí en la nariz. Lo pueden difuminar con los dedos, o si prefieren con una esponjita de estas, una Beauty Blender. Pero a mí me encanta en la parte de las ojeras, mira para arriba, difuminar con los dedos, porque siento que no deja ninguna parte del corrector sin difuminarlo. Y se puede sellar con una de estas. Vamos a utilizar un polvo suelto de Trendy. Esta es una parte totalmente opcional. Si no tienen polvo suelto, pueden simplemente empezar a sellar con el polvo que ustedes utilizan. Lo que hace este polvo suelto es que sella muy bien el maquillaje. Vamos a sellar en este caso en el corrector. Entonces lo que yo hago es que cojo un poquitico del polvo suelto, no mucho. Y en la parte de este corrector, lo voy a poner así a golpecitos. Estos polvos no tienen que ser del color de la piel de ustedes. Este es un polvo traslúcido. Lo que a ustedes en realidad les da el tono del maquillaje es la base. Este polvo no es que ustedes van a quedar así blancas como la ven a ella. No, es para sellar. Sellamos en las ojeras y sellamos debajo de él. Marcamos aquí la parte debajo de donde hicimos el contorno para que quede ya más pulido. Y cuando lo hayamos aplicado con una brocha como esta, es grandecita, simplemente lo esparcimos. Miren que en ella nos está quedando blanca. Esto lo que hace es que sella el maquillaje. Y ahora sí, con el polvo del polvo de la piel de ella, sellamos todo el maquillaje. Lo pueden utilizar con este pomito o con la misma brocha que utilizamos ahora. Listo. Y ahora, yo les dije que a mí me gusta aplicar el iluminador antes de sellar. Se me olvidó aplicarlo ahora. Entonces apliquemos el iluminador ya. Como les dije, unos tonos tierra, me gusta mucho cuando hay tonos tierra, utilizar un iluminador también que vaya como acorde. Estos iluminadores doraditos. O también pueden utilizar algún iluminador genérico. Por ejemplo, como este. Este es un iluminador más genérico, parecido a este también. Yo voy a utilizar este doradito como para ir acorde a los tonos tierra que ya tiene en la cara. Para aplicar el iluminador, pueden utilizar una brocha como estas, que es como de abanico. O también pueden utilizar esa misma brocha. Yo la verdad, utilizo esta brocha para todo. Entonces, tomo un poquito así. Y vamos a darle luz a esta parte de acá. El rubor. Yo utilizo este rubor que es como con... Tiene como muchos tonos y me gusta mucho porque es también un poquito satinado. Sonreí. Cuando vayan a aplicar rubor, hagan una risa así, pero falsa. Y donde se les marca este pómulo, lo aplican ahí y lo tiran como hacia atrás. Así, hacia atrás. Así, un poquito hacia atrás. Bueno. Vamos a utilizar esta pestañina de Maybelline. Esta es una pestañina que sale y corre con el agua. Yo recomiendo mucho, si quieren cuidar las pestañas, que utilicen pestañina que corre con el agua. Para que en la noche sea mucho más fácil. Simplemente se aplican cualquier cremita, se desmaquillan y se lavan los ojitos con agua esa inmediatamente sale. Vamos a tratar de destapar la pestañina siempre así. Haciendo este movimiento circular para que no le vaya a entrar aire. Y cuando la volvemos a meter, hacemos el mismo movimiento circular. Y evitamos así que la pestañina se seque más rápido y más fácil. Entonces, podemos utilizar otra pestañina que esté seca. Yo lo hago mucho, por ejemplo, esta pestañina. Este palito ya no es una pestañina, es un cepillito. Miren que las cuerpitas son como separaditas para quitar los grumos. Entonces, yo lo que hago es que paso esta palitima, separo las pestañas y quito de pronto algún grumo que me haya quedado de esta otra pestañina. Como este es un maquillaje para el día a día, yo no voy a pegar pestañas postizas. Y tampoco voy a maquillarle mucho las cejas porque la forma de las cejas de ellas es muy bonita. Y no hay necesidad como de maquillarlas. Si ustedes quieren, pueden rellenarlas un poquito con alguna sombra. De pronto, las que no tengan como la ceja muy completa o que tengan muchos huequitos, lo pueden hacer. A mí me parece que el maquillaje que ella tiene, con las cejas así como lo tiene, me parece que queda muy bonito y muy natural así de esa manera. Este es un maquillaje para el día a día, natural. Es muy importante al principio del maquillaje, a mí se me olvidó aplicar algún hidratante de labios. Eso es lo primero que deben hacer para que cuando hayan terminado de maquillarse, ya los labios estén hidratados y no sean si no aplicar el labial. Igual ella no tiene labios resecos, entonces no hay ningún problema. Voy a utilizar este labial de Huda Beauty, que es un tono como rosadito tierra, como tirando a café. Es un tono muy bonito. Y lo aplico muy... No lo voy a aplicar como tanto labial, sino que lo voy a aplicar a toquecitos más bien. Porque quiero algo muy sutil, el maquillaje es muy sutil, entonces para no irme en contra de lo que ya hice arriba. Y listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!